Hola, estás Innovación Mundial. A partir de este momento te resumimos la Jornada Celeste en Brasil 2014. Los jugadores de Uruguay entrenaron por segundo día en el Estadio Arena de Ullacaré, bajo un fuerte operativo de seguridad. Hoy miércoles practicaron en la mañana y en la tarde, pero a puertas cerradas. Diego Forlán se quedó en el hotel y no asistió por problemas digestivos. Según un comunicado de la AU, el delantero se reintegrará al trabajo de equipo mañana en la mañana. En conferencia de prensa, Diego Odín dijo que vea el grupo de hoy mejor que en Sudáfrica porque llevan ocho años trabajando juntos. El campeón de la Liga de España con Atlético de Madrid confirmó que la ilusión es la misma. Por su parte, Gidio Arevalo Ríos confesó que quiere ser campeón del mundo. La gente está igual que nosotros. Queremos hacer el mismo Mundial que hicimos en el Mundial pasado, tratar de mejorarlo si después. Pero bueno, la mente de todos está pensando en el primer partido y después llegaremos a partir de partida a partir de partida. ¿Qué sentiste que sumaste vos como un jugador? ¿Qué sumaste a tu individualidad en la cancha en estos cuatro años? Más experiencia, más partida internacional que capaz que en el Mundial pasado no lo tenía. Y más ritmo de juego también porque al tener equipo y en continuidad llegan perfectas condiciones. La selección volverá a entrenar mañana sobre las nueve y media de la mañana y partirá a las 16 rumbo a Fortaleza. Para estar más informado, entra a ovacion.com.au. Cuando quieras y donde quieras. La selección volverá a entrenar mañana sobre las nueve y media de las nueve y media de las nueve.